El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua y el Consejo Nacional de Universidades suscribieron un convenio para asegurar la participación de la comunidad universitaria en las elecciones generales del 7 de noviembre. El convenio fue firmado por la presidenta del CNU y rectora de la UNAM Managua, Ramona Rodríguez Pérez, y la magistrada Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral. El documento señala que la CNU, a través de las universidades que lo integran y las instancias que defina cumplirá cabalmente las disposiciones dictadas por el CSE. Informan que el Consejo Nacional de Universidades en el Proceso Electoral Elecciones Generales 2021 ejecutará su plan de trabajo con las siguientes actividades. Foros académicos para elevar en toda la comunidad universitaria la calidad y el conocimiento sobre la temática electoral. Encuentros con organismos nacionales e internacionales participantes en el proceso. Acompañamiento nacional en los centros de votación y las juntas receptoras de voto en la mayoría de municipios del país para hacer la valoración de la logística electoral y las condiciones del ejercicio del voto propiamente dicho. El Consejo Nacional de Universidades pone a disposición del Consejo Supremo Electoral todos los recintos universitarios del país a fin de que puedan ser utilizados como centros de votación y otros fines electorales que el Consejo Supremo Electoral disponga. Establecerá coordinaciones y convenios de ayuda mutua con organismos o instituciones nacionales e internacionales debidamente acreditadas por el poder del Estado para contribuir al perfeccionamiento de los procesos electorales nacionales, así como el desarrollo de la participación de la comunidad universitaria. Estamos a 19 días para que se celebren las elecciones electorales 2021 en Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.